Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Hey muy buenas gente, como están? estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo, nada más y nada menos que 15 skins, emotes, skins de arma Y bueno, varias cosas que gané nada está trayendo, sobre todo novedades que gané nada a traer para lo que viene siendo este mes de marzo Hoy 3 de marzo, pues ya estamos a inicios de lo que viene siendo pues evidentemente este mes Y ya tenemos lo que viene siendo pues la filtración de todas las cosas que gané nada a estar trayendo Para lo que viene siendo pues este próximo mes de marzo, que la verdad es que pinta muy genial, muy buenas y muy interesantes Y ya les voy a estar enseñando todo eso que se ha filtrado a continuación en este video Pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que youtube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues todo esto que se ha estado filtrando Vale gente, que va a estar llegando evidentemente para lo que viene siendo pues este mes de marzo Que la verdad son cosas que pintan muy buenas, muy geniales, muy chidas y muy muy interesantes Para que ustedes más o menos se den una idea de todo esto que Garena va a estar trayendo Pero antes que nada gente, les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción Para que me vengan a apoyar Y ahora sí gente, vamos a seguir con lo que viene siendo pues esta cuestión, vale gente De las cosas que van a estar llegando para este mes de marzo Vale, entonces comencemos con lo que viene siendo pues la sección de acá de misiones Perdón, la sección de eventos, perdón, aquí la pueden estar observando En la que como pueden ver ya tendríamos los primeros eventos de este mes de marzo Aquí lo pueden estar viendo que sería básicamente todo lo relacionado a este evento de Espíritu Igneo Aquí los pueden ver que básicamente estos serían todos los premios que van a estar llegando completamente gratis En estos primeros días del mes de marzo Aquí los pueden estar observando Entonces tenemos el canje Igneo Con lo que viene siendo pues esta skin de llama biónica completamente gratis Aquí la pueden estar viendo Que la verdad es que se ve bastante genial y muy muy chida Aquí la pueden estar observando la skin parte por parte Que la verdad se ve bastante interesante Y Garena pues la estaré trayendo completamente gratis en este instante Incluso la pueden venir a reclamar Simplemente con que completen algunas misiones Y reclaman estas monedas Ya pueden venir acá a conseguir esa skin completamente gratis Vale gente, en la parte de por acá tenemos un inicio de campeones En el que como pueden observar simplemente con iniciar sesión El 9 de marzo vamos a poder estar reclamando Lo que viene siendo pues esta caja motín Del gato Que la verdad pues se ve increíblemente buena Muy épica y sobre todo completamente gratis También lo que viene siendo pues este evento es hora de la acción Que simplemente por recorrer 5000 metros Podemos reclamar todas esas recompensas gratis Y este evento queda del espíritu Que durante los próximos 5 días vamos a poder estar reclamando Esta tabla Simplemente por iniciar sesión Cosa que la verdad pues pinta muy genial Muy chido Y muy muy interesante Vale gente Y evidentemente con esta temática del espíritu Igneo También Garena va a estar trayendo Más cositas Como lo que viene siendo pues Es skins y diferentes vainas Que ya les voy a mostrar a continuación Vale Y es que bueno gente Por ahora lo que viene siendo pues las skins Relacionadas a este evento de espíritu Igneo que van a estar llegando Y tendría siendo pues Sobre todo esta skin Que pueden ver aquí en pantalla Que bueno Se está demorando un poquito en cargar Lo que tendría siendo pues el internet Pero bueno Aquí más o menos la pueden estar observando Esta tendría siendo pues Más o menos una idea De lo que sería esta skin Que Garena va a estar trayendo Aquí la pueden estar viendo Un poco más interesante Vale A ver si me carga Lo que tendría siendo pues eso Bueno Aprovecho Para darle créditos a FF A Tamina Que fue la persona que filtró Todas estas skins Y aquí la pueden ver Más o menos como estaría viendo Sinceramente es una skin Que se ve bastante genial Bastante chida Y muy muy interesante Todo lo que tendría siendo pues las partes La verdad también está bastante mamadísimo Tiene tremendos brazos musculosos Entonces aquí pueden ver Lo que tendría siendo esta skin De espíritu Igneo Que Garena va a estar trayendo En estos próximos días Aquí la pueden observar Y en la parte de por acá Tendríamos lo que tendría siendo pues La segunda skin de espíritu Igneo Que Garena también estará trayendo Aquí la pueden estar observando Una skin que también está bastante genial Está bastante buena Y que según las filtraciones Muy probablemente podría estar llegando En ruleta mágica En ruleta de tokens O cual es por el estilo Vale gente Ambas skins Como les decía Relacionadas a lo que tendría siendo Pues este evento Del espíritu Igneo Y que muy probablemente Garena va a estar trayendo Ahorita en estos primeros días Del mes de marzo Que la verdad es que pinta Muy muy interesante Vale gente Como saben Otras de las cosas Que se han dicho Que estén llegando Para lo que tendría siendo Pues este mes de marzo Vendría siendo nada más Y nada menos que Este evento de dragón Con estas skins Que pueden ver aquí en pantalla Esta sería la skin de hombre Como saben Aquí la pueden estar observando Sinceramente parece Que es una skin Que está increíblemente genial Muy buena Muy épica Y lo más probable es que llegue En un evento Como ruleta mágica O cosas por el silo E incluso con lo que tendría siendo Pues la skin de mujer de por acá Se ha dicho que podría estar llegando Incluso en lo que tendría siendo Pues una tienda misteriosa Cosa que la verdad Pues en caso de que llegue Estaría muy genial Muy bueno Muy chido Y pues ya veremos Que se filtra En lo que tendría siendo Pues los próximos días Pero bueno Ambas skins estarían relacionadas Al evento de dragón Que la verdad pues Está bastante genial Está bastante bueno Y que no solamente Van a ser estas skins Sino que también se ha filtrado Una interfaz Con premios completamente gratis Y toda la vaina Que Berenada está trayendo Así como incluso Lo que tendría siendo Pues la llegada De algunos premios De la marca de Encho Para estar en matemática de dragón Como lo que tendría siendo Pues el Jinjan 2.0 O ese conjunto De sello flamígero Aquí lo pueden estar observando Que está relacionado También a lo que tendría siendo Pues esta temática De las skins de dragón Y que muy probablemente Cuando Garena En este mes de marzo Traiga las skins de dragón También traiga Ese Jinjan rojo Que la verdad pues Está bastante genial Aquí lo pueden estar observando Jinjan rojo Que la verdad es que pinta Muy muy bueno Pinta muy muy chido Muy muy bacano Aquí lo pueden estar observando Y que Garena Muy probablemente Lo estaré traiendo en ruleta de tokens O caso era el estilo Que últimamente como saben Se ha convertido en el evento Favorito de Garena Por lo tanto pues Es bastante probable Que llegue en ese evento En ese evento de ahí O incluso también Se dice que Garena Podría estar regresando Lo que tendría siendo pues Como tal Esta incubadora de Jinjan Vale gente Aquí la pueden estar observando Incubadora de Jinjan Que Garena pues La estaré traiendo de regreso Con este Jinjan rojo Cosa que la verdad pues Pintaría muy muy bueno Aquí pueden estar observando Y que pues según las filtraciones Podría estar llegando próximamente Vale gente En caso de que regrese La incubadora de Jinjan Lo más seguro Es que regresa Así como en diciembre Estuvo regresando La incubadora de Luna 600 Que fue en ruleta de tokens De la misma manera Entonces la verdad es que Pinta muy muy bueno Y ya por último Entre otras cosas Que Garena estaré traiendo Así como por separado Tendríamos este skin Del men tatuado Que Garena ya estuvo traiendo Para lo que tendría siendo Pues la región de Brasil En los últimos días Y que muy probablemente Pues podría estar traiendo También para nuestra región Próximamente Es un skin que la verdad Es que pinta muy genial Muy buena Y muy muy interesante Aquí la pueden estar observando Cosa que la verdad pues Está bastante bien Bastante bastante genial Así como esta otra vez Skins de por acá Que como pueden estar observando Todavía faltan por llegar La verdad pues Están bastante geniales Están bastante chidas Son como unas skins Aesthetic Y lo más seguro Es que Garena pues Todas estas skins Que faltan Las traigan probablemente En eventos separados O caso del siglo Para este mes De marzo Digamos ustedes Que opinan Y que piensan Al respecto A lo que tendría siendo Pues estas cosas Que Garena Traer para este mes De marzo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo Mención y aparición Orifica para Yair Alcalá Mods La Chama Y máximo Nazama Zapata Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link En la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chidos Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chau Chau Chau